Familia, ¿qué le parece un arroz negrito centroamericano estilo mamalicha? Utilizando el queso fresco mamalicha, el arroz y los frijoles rojos de seda. Una delicia y súper fácil de hacer. En un hoy express vamos a poner aproximadamente una bolsa de frijol rojo de seda mamalicha, cilantro, media cebolla cortadita, un poquito de ajo, lo vamos a poner un poquito de sal y pimienta para sazonar y de ahí lo vamos a dejar por aproximadamente 45 minutos. En lo que se está cocinando vamos a hacer nuestro arroz, vamos a poner dos tazas de arroz jazmín mamalicha, un poquito de caldo de pollo en polvo, lo vamos a freír tantito y vamos a tomar el caldo de los frijoles que hicimos y vamos a ponerle aproximadamente cuatro tazas de este caldo de frijol. Si se nos va un poquito de frijoles no importa, eso le va a dar un look muy muy bonito y el sabor espectacular. Lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente 30 minutos y así nos queda nuestro arroz negrito. Lo vamos a servir con unas tortillas mamalicha y nuestro nuevo queso fresco, que es una delicia, lo tiene que probar el queso fresco mamalicha. Recuerde, sigan nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor con este rico arroz negrito mamalicha.